Asumimos un compromiso con la ciudadanía de Santa Cruz a Milpas de servir de tiempo completo para enfrentar las múltiples necesidades que día a día presenta la población a la que nos comprometimos servir sin distingos y con respeto. Con la humildad que lo caracteriza, rindió su informe de gobierno el presidente municipal de Santa Cruz a Milpas, Enoch Martínez Vicente. El EDIL informó que con el recurso que recibió el municipio del ramo 33 Fondo 3, que fue de 5 millones 139 mil 432 pesos con 60 centavos, se realizaron obras de agua potable, drenaje, electrificación, educación y salud. Dentro del ramo 33 Fondo 3 recibimos 5 millones 139 mil 431 pesos 90 centavos y se aplicaron en 10 obras en diversas colonias, 3 en apreciación de agua, 2 en apreciación de drenaje, 3 en aulas, una electrificación, una rehabilitación de baños en la escuela primaria de la Vicario. Del Fondo 4 recibimos 7 millones 183 mil 888 pesos 44 centavos. Con este Fondo 4 se pagaron los servicios personales de la policía, servicios generales en los cuales se invirtió 43%, en servicios generales 38% y materiales y suministros el 19% de estos recursos. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua, Conagua, realizaron el desasolve del río Salado, representando así un riesgo menos para las familias que habitan en las colonias Sinfonavit, Llano Verde, Popular Independencia, Naranjales y Miguel Hidalgo. Asimismo, se dio la atención a los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, que dañó casas particulares, bardas de escuelas y la iglesia de la población. En ramo 28 ingresos fiscales y participaciones federales, 14 millones 183 mil 165 pesos con 15 centavos, de los cuales el 45% se utilizó en servicios personales, pago de nómina, servicios generales 34%, materiales y suministros 20%, bienes muebles, inmuebles e intangibles 1%. Convenios federales, 5 millones de las pavimentaciones de la calle Prolocación de Álvaro Obregón, construcción del pavimento con un monto de 3 millones, construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles privadas de Benito Juárez y calle José Fortís de Domínguez en la colonia Popular Independencia con un monto de 2 millones de pesos. El Edil aceptó que hay mucho por hacer, por lo que el apoyo gubernamental es necesario y urgente para reforzar y fortalecer la seguridad pública, el servicio de agua potable en algunas colonias, ya que los reclamos de la población son múltiples y los recursos limitados, por lo que es necesario el apoyo a través de las gestiones que ha hecho, ya que esto ayudaría a resolver los problemas de la comunidad. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Gracias. Gracias. Gracias.